Nostalgia No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás ¿Y ahora qué? Y todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios pude salir Y ahora me encuentro muy feliz ¿Y ahora qué? Y todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios pude salir Y ahora me encuentro muy feliz Y esto es para ti, Abigail Torres No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora qué? Y todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios pude salir Y ahora me encuentro muy feliz Y ahora qué? Y todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Yo solo estoy Gracias a Dios pude salir Y ahora me encuentro muy feliz Se va la cumbia Qué ha la cumbia Chau Gracias a Dios